Hemos estado visitando una serie de cursos que se están realizando en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo. Quería pulsar también en este caso la opinión de los participantes en dichos cursos. Desde luego me voy satisfecho ante, en este sentido, lo que me han venido a manifestar, que son cursos de alta calidad y que además puede ser una herramienta y un instrumento de cara al futuro para obtener un empleo. Por lo tanto, en este caso, agradecer también esa valoración por parte de los vecinos y vecinas que participan en los mismos. Y a la misma vez, también me ha permitido visitar previamente lo que son la remodelación de las instalaciones del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, fundamentalmente lo que va a ser el futuro vivero de empresas y lo que va a ser la zona de coworking. Y desde luego, también en este sentido, felicitar al equipo del centro para que el trabajo que se está realizando para los vecinos y vecinas de Fonlabrada y que además con esos dos servicios que en el futuro se van a prestar en la ciudad, pues nos va a permitir mejorar las condiciones de empleo en Fonlabrada. El alcalde ha hecho una visita para conocer in situ el desarrollo de la programación de cursos de certificados de profesionalidad que el Ayuntamiento de Fonlabrada, a través del CIFE, ha propuesto a los vecinos y vecinas. Y que además ha tenido un gran acogimiento y una alta satisfacción. Hay que recordar que no solamente se desarrollan en el CIFE, sino que la financiación es exclusivamente del Ayuntamiento de Fonlabrada, destinado bien a aquellas personas que están en desempleo o a aquellas que están en mejora de empleo. El alcalde ha podido comprobar la diversidad de público, por edades, por género y por opciones, porque hemos pensado también en una oferta que cubriera los diferentes niveles de cualificación, cursos para gente que no tiene formación o tiene trayectoria profesional y algunos que requieren ya un nivel de cualificación mayor, en la medida que es responder a la diversidad que ya compone una ciudad del área metropolitana como Fonlabrada.